El escenario de esta historia es el barrio Galilea, que es un barrio de los más pobres de Colombia, donde un día se aparece un joven de unos 18-19 años en la puerta de la casa de una mujer. Y cuando la mujer lo ve, reconoce en él al hijo que le había sido arrebatado cuando era pequeñito, al cual siempre buscó pero que nunca pudo encontrar, hasta ese momento donde él se le aparece en la puerta de su casa. Este joven no habla con palabras, sin embargo genera una aura a su alrededor que hace que la gente empiece a sentir curiosidad hacia él. Y así poco a poco, con este misterio que lo rodea, la gente lo empieza a seguir, a adorar y empieza a elevarlo a la categoría de ángel, ya que su comportamiento lleva a la gente a pensar que corresponde realmente a un ser sobrenatural. Y así se empieza a generar toda una cadena de oraciones en torno a este ser, alentado a su vez por la mamá y por Doña Crucifija y otra serie de personas que rodean a este ser, que hace a todos pensar que corresponde a un enviado del cielo realmente. Entonces esta historia del ángel aparecido en el barrio Galilea llega a oídos del editor de una revista, que obviamente se interesa por la historia y manda a la periodista de turnos a averiguar qué está pasando ahí, con la misión de averiguar la vida y obra de este ángel y a escribir un artículo que genera audiencia para la revista. Entonces la periodista da bastante indiferente a la historia y en cierta forma despertiva, porque dice, bueno, estas son las típicas historias de gente pobre que es supersticiosa y cree que todo corresponde a algo sobrenatural. Sin embargo llega ahí y empieza a relacionarse con la gente, con la mamá del ángel, con el hermano del ángel, con Doña Crucifija, que es como la relacionadora pública de este ser, y empieza a sentir curiosidad, la cual aumenta aún más una vez que le toca enfrentarse a este ángel, a verlo en persona. Y ahí la periodista se da cuenta de que algo hay en él que genera una atracción en la gente que lo ve y en la gente que está cerca de él. Y queda totalmente cautivada con su presencia y con el misterio que genera. Y no solamente eso, sino que empieza a generar una dinámica entre este ángel y esta periodista que lo va a ver constantemente, que deriva en una especie de amor, ya que el ángel, que entre comillas es un ángel que no tiene nombre, solamente se relaciona con esta periodista y es solamente cuando está con ella que sale de la burbuja en la que se encuentra. Ya que normalmente se encuentra en meditación o abstraído en algún pensamiento, o totalmente absorto en alguna actividad que lo desconecta del mundo alrededor. Pero cuando la periodista va, se conecta con ella y se genera una relación entre los dos. Hasta que llegan incluso a pasar una noche juntos. Entonces la periodista que si bien está totalmente enamorada de este ángel, tiene a su vez un lado práctico y le hace pensar, bueno, este hombre quizás está enfermo, quizás necesita ayuda médica, quizás deberíamos arrancarlo de toda esta parafernalia de ángel y llevarlo a un centro médico para que lo traten y lo traigan de vuelta a la realidad. Y habla de esto con la mamá del ángel y la enfrenta a la realidad y sobre todo la hace ver que han estado utilizando a este ángel todo este tiempo para poder subsistir. Porque todo ese donativo que les llega, todas esas gallinas, por ejemplo, que lleva la gente, o un poco de dinero que lleva de donativo, ayudan a la familia a subsistir en este barrio de pobreza, donde ven como único medio de subsistencia a este ángel que le está generando riqueza. Entonces prima también el amor que la mamá siente por este ángel y dice, bueno, es verdad, vamos a detener todo este show y vamos a llevar a mi hijo al médico porque quizás lo puedan ayudar. Entonces llegan al hospital y este ángel también genera un aura de misterio alrededor de las enfermeras, de los médicos y sobre todo de los pacientes de este centro de salud mental. Y la doctora le dice a la periodista, bueno, los casos como este donde los pacientes han sufrido infancias traumáticas, que lo hacen desconectarse del mundo alrededor y centrarse en sí mismo, generan este tipo de consecuencias. Entonces debe estar consciente que si bien este padecimiento que tiene el ángel es tratable, podría degenerar en una especie de sociopatía o psicopatía una vez que venga al mundo real. Entonces no sé si sea tan compensable la idea de sanarlo. Quizás esté mucho mejor así como está en estos momentos. Sin embargo, este dilema no se prolonga por mucho tiempo ya que misteriosamente el ángel desaparece de este recinto médico y vuelve a aparecer en la casa de su mamá, en donde genera aún más devoción en la gente a su alrededor, que lo adoran y que lo consideran realmente un representante de Dios acá en la tierra. Entonces así poco a poco la periodista se da cuenta que si bien ama a este hombre más que nada en la tierra, es un amor totalmente imposible ya que él no le puede corresponder de la forma que ya le gustaría. Y así poco a poco ella se empieza a resignar a esta idea de perderlo y de dejarlo libre en su misión angelical, por decirlo así, y lo deja ir. También hace lo mismo un poco más tarde la mamá del ángel y parte del séquito que tenía, porque se empiezan a dar cuenta que este ángel ya dejó de pertenecerle solamente a ellos, sino que ahora es parte del mundo y deciden dejarlo libre en esta misión que este ángel tiene, que es de recorrer caminos y de inspirar a la gente que lo sigue, la cual poco a poco lo empiezan a mitificar y cada vez más lo empiezan a idealizar y a deificar. Entonces así la periodista se da cuenta de que lo ha perdido totalmente, porque ya él no corresponde en nada a lo que en un momento él fue para ella y lo deja ir por completo. Sin embargo se queda con el recuerdo de una hija que engendró la noche que pasó con él. Entonces es un libro que a mí me encanta, sobre todo por la cantidad de diferentes elementos que incorpora. Por un lado elementos mágicos de este ángel que si bien es humano, tiene elementos angélicos también y también elementos de amor de esta mujer que lo ama tanto, pero a la vez se da cuenta de que está totalmente fuera de su alcance, intelectualmente y terrenalmente también, que nunca va a poder estar con él porque coartaría su libertad. Muy lindo libro, muy corto en el que no sobra ni falta nada.